Bienvenidos a un unboxing titulado Star Wars Spawn Unboxing de Star Wars ¿Qué más uno puede pedir en esta vida? ¿Millones de dólares? Sí, anyway Vamos a abrir esta caja de Smuggler's Bounty Smuggler's Bounty, ahí es donde pueden pedir esta caja Si ustedes quieren, siempre me preguntan en los comentarios Pues ya saben, ese es el nombre Pagan la cantidad mensual, ellos le envían las cajitas Esta caja específicamente es especial por muchas razones Es la caja del 40 aniversario de Star Wars Y miren quién está en la portada Es Princess Leia, la mejor del planeta Tierra Y universos adyacentes ¿Qué hay adentro? Pero si hay una figura de Leia, yo me voy a morir Yo quiero que lo sepan, que esto se va a documentar Yo me voy a morir aquí con ustedes Así que nada, ya, se los advertí Vamos a abrirla, vamos a abrirla Que hay aquí Aquí hay un pacho del señor Luke Del señor Luke Y dice 40 aniversario Collector's Item Y aquí hay un pin De uno de mis señores favoritos El señor Chewbacca Me encanta Chewbacca ¡Qué nervios! Este lo voy a dejar para lo último Voy a ver primero qué hay ¿Qué es esto? Ok, voy a empezar por lo más porquería Esta caja trajo muñequeras Muñequeras de Star Wars Wow, qué cool Gracias Me gusta cuando mi dinero es bien invertido de esta forma Bueno, pero ahora vamos a sacar cosas cool ¿Qué hay aquí? Voy a enseñarles esto primero Esto está bien grande Ah, ok Trae bien poquitas cosas de esta caja Es bien grande porque esto Es súper grande Y está espectacular Es el señor Luke Skywalker Con su Land Speeder Que ese era su método de transporte En el New Hope O sea, ¿se acuerdan? Que ellos fueron a buscar a Artudito Cuando Artud se perdió ¿Se acuerdan? Pues pónganse a ver la película Este Funko Pop es mucho más grande De lo que normalmente son estos muñecos Yo, a mí me encanta coleccionarlos Voy a tener un cuidado extremo Con esta caja No esperen un desastre Porque se los juro Que no voy a hacer un desastre Esto hay que abrirlo con mucho cuidado Porque esto sí es un súper collector's item Prometo no dejarte caer, Luke A ti sí te voy a dejar caer Ok Tengo nervios Tengo nervios porque saben Lo que pasó la otra vez con Baby Groot No vieron Mira Ok Y también con Star Lord Pasó con los dos ¿Por qué estoy oliendo la caja? Con este no puede pasar Luke Que la fuerza esté conmigo Durante todo este video Este está a otro nivel Es bien grande Es un bobblehead Como pueden observar Todos son bobbleheads Miren la nave Estoy temblando La cabeza de Luke está temblando Porque yo estoy temblando de miedo De dañarlo O de que se me vaya a caer Incluso ni siquiera se supone que lo abriera Que alguien me preguntó En el pasado video Que por qué es que no se supone que los abran Lo que pasa es Que cuando tú coleccionas este tipo de cosas Cuando son items de colección Pues no los debes abrir Porque entonces cuando está cerrado Si los vas a revender Tiene mucho más valor Lo que hago por ustedes Perdiendo dinero Como una loca El señor Luke Está ahí de lo más sentadito No se puede sacar de su nave De su speeder Está de lo más agarradito Ok voy a dejar el lucimiento Bueno Ok Sé que un accidente puede ocurrir Vamos a dejarlo por aquí Entonces Falta un solo item Normalmente en estas cajas Hay camisas A veces te envían bolígrafos Te envían hasta media Hay enviado hasta borras Gafas ¿Qué dije gafas? Anyway Han enviado un montón de cosas Esta vez Enviaron bien poquitas Pero es porque Estos muñecos Que son más grandes Estos Funko Pop Que son más grandes Son mucho más caros Y como es del cuarto aniversario Y todo lo demás Es mucho más raro Que esto Miren que cool Aquí está Han Solo Y Grido Ustedes se acuerdan De la escena De Who Shot First Porque la guerra Es de quien disparó primero Si Han Solo O Grido Y yo quiero que ustedes Comprendan Que esto Es un Salt and Pepper Dispenser Esto es para echar La sal Y la pimienta La realidad Es que está Bien nítido Han Solo Es para echar la sal Y Grido Es para echar la pimienta Así que eso quiere decir Que Grido Tiene el boquete Más chiquito que Han Ustedes saben Cómo funciona Esto de la sal Y la pimienta Este Lamentablemente Para ustedes No lo voy a abrir Esto se queda Aquí cerradito Y Deben saber Handshot First Así que ya saben Esa fue la caja De Smuggler's Bounty De Star Wars Ahí Eso mismo Smuggler's Bounty Es que la pueden pedir Todo estuvo super cool No hubo muchos Items Pero los que hubo Estuvieron nítidos Y espectaculares Tanto así Que este no lo quise abrir Así que Ya saben Hasta el próximo unboxing Un saludo Qué Y Un saludo